En el vídeo de hoy les ofrecemos una figura decorativa de dos colores, naranja y negro, que combinándolo formamos esta figura que espero les guste. Las medidas que vamos a utilizar hoy son estas que tenemos aquí. Vamos a utilizar tiras de 12, de 11, de 10 y vamos a utilizar dos tiras pequeñas de 6 centímetros y medio. Así que esto sería tanto negra como naranja. Estas tiras son las que tenemos en el cartón del tubo de papel higiénico, que esta es la medida que nos da, 12 centímetros y de ella podemos sacar 7 de cada tubo de papel higiénico. Entonces vamos a comenzar por esta de 11. Con esta de 11 nosotros vamos a formar esta figura que tenemos aquí. Con esta figura que es sencillamente uniendo, uniendo estas dos, la pegamos aquí y de esta hacemos 4 para así comenzar nuestra figura por el centro. Que son estas 4 que ya nosotros hemos pegado aquí, como ustedes ven. Pero también vamos a utilizar de 11 centímetros, 4 más. Que son las que vamos a hacer para completar la figura. Es la misma, fíjense, esta que tenemos aquí, que es de 11 centímetros, que nosotros le hacemos. Solo le tenemos que hacer esto. Ya la estamos doblando y ya tenemos esta que está aquí. Que es con la que vamos a complementar las 8 piezas de 11 centímetros que vamos a utilizar. Aquí las vamos a colocar. Yo las estoy poniendo a favor de las manecillas del reloj, pero si a ustedes les gusta más, hacia la izquierda, pues las ponen hacia la izquierda. Lo único que todas las demás figuras tienen que ir en esa dirección. Es decir, que aquí tenemos, ya hemos colocado las 8 figuras que corren, para hacer las figuras con 8 piezas de esa misma medida, de 11 centímetros. Vamos a trabajar ahora con la medida que les dijimos, de 6 centímetros y medio. Con esto, como aquí tenemos, son 8 piezas, pues de estas tiras así, vamos a utilizar la misma cantidad. Y además, con esta misma, vamos a hacer esta otra figura que está aquí. Que sería, conformaría la que vamos a poner a continuación. Es decir, que aquí nosotros vamos a hacer esta figura. Primero, es como si nosotros fuéramos a colocar, siempre a favor del sentido que ustedes escogieron. Si es a la derecha o es a la izquierda. Vamos a colocar estas piezas, siempre pegadas a la pieza, a cada una de estas piezas. ¿Por qué? Porque vamos a colocarle otra. Ahora, que con esta misma medida, nosotros las vamos a elaborar. ¿Cómo la elaboramos? Cogemos esta pieza y sencillamente hacemos esto. Que quede bien pegada, arriba. ¿Ven? Bien cerradita aquí. Y lo mismo le hacemos a la negra. ¿Qué hicimos? Las pegamos aquí. La negra quedaría negro con negro. Fíjense aquí. Y la otra quedaría aquí. Así vamos a colocar cada una de estas piezas. Pero primero, vamos a colocar estas piezas. Bien. Aquí las estamos colocando. Continuamos colocando estas piezas. Estas piezas que tenemos aquí. Bien. Estas piezas que ya unimos. Recuerden que las estamos colocando aquí, negra con negra. La ponemos aquí. Vamos colocando cada una. Fíjense que yo no quiero que quede, quiero que quede irregular en este sentido, que no quede como si fueran los puntos cardinales, sino que les puede quedar un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. No importa si es irregular, queda más bonito. Aquí vamos a colocar cada una de estas piezas. Bien. Ya las tenemos todas colocadas. Y ahora vamos a hacer estas piezas, que son las otras piezas que le vamos a colocar. Vamos a hacer dos piezas diferentes. Una más pequeña y la otra más grande. Aquí tenemos la otra figura que vamos a hacer, que completaría con estas piezas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar entonces las dos medidas que ya conocemos. La de 12 y la de 10. Con la de 10 vamos a hacer las pequeñas. Esta sería con la de 12, que es la que tenemos aquí. Que es la más grande, mírenlas aquí. Que de estas tenemos que hacer 6 para cada una de las piezas. Solo tenemos que hacer esto. Fíjense que es muy sencilla. La cerramos un poco y después la soltamos. Y buscamos que quede una medida determinada. Y en este caso, lo que tenemos aquí es centímetro y medio. Siempre vamos a buscar que quede más cerradita. Esta me había quedado un poquito abierta. Vamos a cerrarla. Ya nos queda más cerrada en el centro. Y buscan que lo sueltan hasta que tenga la medida que tiene que tener. Y entonces ya aquí tomamos 6 de estas piezas que aquí las tenemos. Y las vamos a unir. Vamos a tomar 6. 3 vamos a unir debajo. Así que vamos a poner 3 aquí. En esta primera. Unimos estas 3. Ahora colocamos 2. Esto es muy fácil. Colocamos 2. Y después colocamos 1 en el centro. Y ya tenemos esta otra figura. Que sería esta. Que va a tener 6. Y entonces con esta pequeñita. Que sería la de 10. Es de la misma forma. Hacemos lo mismo. Y las unimos. Hay otra variante que ustedes pueden hacer. Que puede ser mucho más sencilla. Pero como yo tenía que armar esto. No lo podía hacer. Que es esta. Miren. Coger esta pieza. Y ya montarla. En la de 3. Y montarla también. En la de 6. Miren como queda si la montamos. Que es mucho más fácil. Es decir que yo retiraría esta. O retiraría esta. Por ejemplo. Aquí arriba mejor. Y colocaría esta aquí. Vamos a colocar. Esta. La vamos a colocar aquí. ¿Ven? Vamos a poner una pequeña. Y una grande. Así es como las vamos. A ir ubicando. Si ustedes observan. Ven. Que no queda. En el centro. Esta. Ni esta. Así que no. No nos va a quedar. Norte. Sur. Este o este. No. Nos va a quedar. Irregular. Y así. Queda más bonito. Por lo menos. A mí me gusta más. Si a ustedes les gusta. Que sea. Pues. De una forma. Mucho más regular. Pues. No la ponen así. Pero a mí me gusta. Que quede. Que más bien. Este formando. Una figura. Ustedes la colocan. Y la pueden. Ir pegando. Espero que nuestra figura. Les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Y nos vemos. Y nos vemos.